Bienvenidos de nuevo a Uncharted 2 Chloe No, maldita, o sea, Chloe estaba aquí encerrada Chloe Puerta asquerosa Genial La luz se ha ido y la chica está atrapada Juro por Dios que si hay un zombie a la vuelta de la esquina What? Ah, vale, imagino que La situación clásica de que En los juegos de zombies, pues, te quedas solo Y casualmente en ese preciso momento En el que te quedas solo, empiezan a salir Monstruos, bichos O cualquier cosa de la que trata el juego Ahí tiene razón Nate y todo Lol Pues casi prefería un zombie Lol, que pasote, que bien se ve ¿No? Parece que sean incluso Accesibles Más de una Están muy bien texturizadas Bueno, hay alguna que es muy Como, muy lineal, pero bueno Al hop Vale, tengo que hacer Qué mal rollo da esto Eh, eh, eh Menos mal que Nate siempre tiene pegamento a las manos A ver Al hop Nada por aquí Al techo Ale Hop Mierda Mierda, hay un guardia ahí Dos guardias ahí Mierda, 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 mierda Me ve Me ve Me ve Me vio Vale, qué guapo ¿Dónde estás? Suelta, cabrón Esta pistola me gusta más Es como más semi-automática Tiene más cadencia de tiro Que la que tenía antes A ver, aquí sí Hay algún tesoro O algo así No, pero hay un revólver Que casi que ¿Has visto cuántas bolas tiene? Joder, solamente seis No, ahora voy a quedarme con la pistola Por si acaso ¿Y si vuelo esto? No ocurre nada, como supone A ver A ver Me va Joder Mátalo, 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 por favor O sea, salta el muro No, no salte nada porque no hay Uff Cojonudo A ver Vale, la AK la tengo Ah, no No, no la tengo a top Entonces por qué me ponía Que estaba lleno de balas Cuidado Ya vamos Ha salto un tío por encima mía Lo he visto Pero bueno Si no va a bajar Pues ya continúo yo, ¿no? Eh, mira El generador está ahí Creo Eh Ha saltado un tío por encima mía Es que estoy seguro Vaya No puede ser que me lo haya imaginado No, no, no Vale Os explico Pensaba que podía Bueno, que podía no Que me tenía que subir Desde aquí Desde aquí No sé Desde aquí me parecía más Más gruesa La barra esta Y pensaba que Me podía subir encima Pero ahora ya veo que no Vaya tela Vaya tela Mira, no este es el muchacho Que vi antes ¿Eh? No te habrás olvidado de mí ¿Verdad? No, no Estoy en ello Aquí está el generador De hecho Aguanta ahí Lo encontré Ya está Ya tiene que funcionar Se supone Ahora seguro que hay un mal ascensor Y no está ya dentro Uf Menos mal Queda poco, vamos ¿Por dónde vamos ahora? Pichotes Ajá Ahí Venga, ven Que te impulso ¿Cloé? Ah Me parece que esto te gusta demasiado Sí, la verdad Son segundos Un poco como de Oye Oye, tranquila Pero que si no quieres Que te mire el culo Me lo dices con palabras Y ya está Que no hace falta Ticar a esto Uy, qué mala hostia Vale, hop Joder Está como rebelde Ella conmigo Vale, pues no te... Oh Ale, hop ¿Quién no ha hecho esto Al ver esta piscina? Por Dios Mira esto Marco De veras Vamos Marco Lol, me dan hasta Hasta como premios Para hacer esta gilipolle Un pez fuera del agua Esos momentos en los que Ney parece que vuelva A tener cinco añitos A ver Mira, sí Podríamos tomarnos algo ¿Por dónde voy? Eh No sé por dónde Tengo que ir Uy, 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 uy Uy, uy, uy Cagón, de ese Madre mía Ese era el camino fácil Y yo Yo casi me saco la cabeza Para Para bajar aquí Al menos lo he encontrado De pura chorra El camino Joder Chaval Qué altura Se ve toda la maldita ciudad Bueno Aquí estamos Ahora solo hay que dar con el templo Dicho así Hasta parece cosa sencilla ¿Qué me vas a contar? Quizá podamos ¿Eh? Premio Ahí está ¿Ese dices? Tiene que ser ese El que está en medio De los tiroteos Y las explosiones Por eso Nate Ahí es donde está la Zarevi Que esperaba que fuéramos En dirección contraria No nos queda otro remedio Han visto a Drake En el sector 18 Ah, mierda No estaremos en el 19, ¿no? Peinen la ciudad Encuéntrenlo Y liquídenlo Ay Será, hijo de puta Es hora de pirarse Venga, Nate Sigamos avanzando ¿Lol? ¿Pero de dónde con ya se hagado tú esta? Uy, uy, uy Vale, que me ponía el triángulo Y yo voy Y le doy a la X ¡Allá voy! Vamos, Chloe Ehm Por aquí Es una fantástica pregunta Oh, oh Tranquilo, viejo Tú corre Que yo te sigo Pero yo creo que quiero correr Y disparar ahora ¡Saltito! No, fuck La lío con los controles todavía Madre mía Qué puto desastre Que va Imposible, tío Madre mía Madre mía Es que no Pero míralo Es que acabo de empezar Y yo estoy reventado otra vez Y me vienen por todas partes Encima del helicóptero Se mueve ¿Y si le disparo? ¿Al helicóptero? ¿Qué pasa? Mierda A la mierda Corre Hijo de puta Hostia Pero cómo revinta tanto ¡Hala! ¿Estás bien? Sí, cabrón Me cago en pie Es que son finti la madre, tío Hombre Pues muchas gracias Joder No, no Tranquilo, no dispares Esperate que me recupere un poco Y... A ver, ¿verdad? ¿No? Joder Pero cómo que es verdad Que no salimos de aquí Vale, y no puedo subir otra vez Perfecto Joder ¿Qué pasa ahora? Uy, cabrón Pero estate quieto ya Eh, eh, eh Madre mía Joder, joder Que me voy a ir por la espalda Y por todos lados Madre mía Qué puto caos, chaval Madre, madre Nos ha faltado poco Lol Tremenda la... La escena, eh Jodida que te cagas Pero tremenda Muy, muy, muy guapa Sí, señor En estas cosas Sí que se asemejan Un poco Tomb Raider Y Uncharted En el fondo Sigo pensando Que son Son juegos distintos A fin de cuentas Totalmente distintos Tienen su escena de acción Pero en realidad Risa de Ni puta gracia Siguimos adelante A ver por aquí Unchop Oh, un arma ¿Cuál es? La fal ¿Qué ha pasado? Cuidado que va Veinte tiros a la cabeza Dios mío ¡Hala! ¿Qué coño? ¿Que tiene una zanada? Es ese cabrón Ha ganado un trofeo Veinte tiros a la cabeza Ole Qué manera más fácil De ganar Trofeos ¿Un puente? Bien ¿Qué me vas a contar? La resistencia Los construyó Para moverse Entre los césar Vaya suerte Mmm Not bad Oh No, no No me lo puedo creer En este momento Yo tengo un problema A la hora de De menearme Encima salen otra vez Me cago en Ala Qué hijo de puta Qué tiro me ha dado Esperen un momento Por favor Que me recupere Está por culo Vijo Yo tengo un problema Con Con lo de tirarme abajo Que flipas Tío Un problema Gordo 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 Es que yo Vi un arma Y Y Y tan solo Quería cogerla Y al final Me caí Qué coño Si he escuchado A unos tipos hablar De dónde Ha venido eso Eh Vale No sé De dónde viene Pero Yo me escondo Ah Vale De ahí Hola Gentuza Ahora tengo La ventaja De Estar En una posición Más elevada A tomar viento Cabrón Cuidado ¿Qué pasa ahora? Otra vez El helicóptero Este tipo No se rinde Nunca Al suelo Eso es otra cosa Cabrón Joder Pero ¿Cómo quieren Que mate A semejante Cosa? Vale Perfecto Ahora Si antes le di Ahora No le da Ninguna Es estupendo Vaya Que desastre De todo Joder Si es que el cabrón Me sigue Todo el rato Joder Es una compañía Y me he quedado Sin bala alta En lanzaguetes Chloe ¿Me podías Estar una manita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si es que está echando humo Ya que necesito Un par de tiros más Para matarlo Eh Ahí hay otro No Tengo que aprovecharlo Por favor Tengo que acertar No, 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 no No puede ser Que no le dé ni uno Joder Ya voy a morir Otra vez Dime que por aquí Hay otro lanzaguetes Por favor Si, aquí, aquí, aquí Vamos Estate quieto ya Con los disparos De mierda Pero que no se muere No se va a morir Nunca No me lo puedo creer No, no, no deja de moverse Por favor Para ya No lo voy a matar Nunca No lo voy a matar Nunca, señor Menos mal que siguen apareciendo Las cosas estas Pero es que ni alo Es que es imposible Por fin Dios Tío, ¿saben? Pero ¿Saben a quién me ha recordado Esta puta mierda? A Black Mesa Tío Que me quedé Con un helicóptero de mierda También Atascado Que era imposible De matar Necesitaba 1527 disparos Para matarlo Señor Me llevo No sé cuántos intentos Y esto iba Por el mismo camino Impresionante Lo que ha costado Matar al helicóptero Asqueroso Que es que tampoco Puede ser tan complicado Si luego se llevan un golpe Y explotan No puede ser tan complicado Matarlo Vale Renate Yo no sé Yo tengo un problema A la hora de tirarme Pero mírala Pero si ella sí que se ha enganchado ¿Por qué yo no? Sí, ahora Vete a cagar, hombre Será posible Ahora habrá que saltar ahí No, no me jodas Menos mal que Acertar por una vez Y ahora por Vamos por aquí Dios mío Qué cosa más complicada Una tirolina Fantástica Vamos para allá Así te veo el culito Claro que sí Siempre me tiene que pasar algo a mí Semejante hostia Que me he pegado yo solo Ah, vale No, espérate Chloe No me falta que baje Me parece que ya puedo subir yo Creo Vale, no Chloe estaba más alta Parece Mira el helicóptero asqueroso Aquí está Cabrón No, espérate Que todavía explota Y me mata ahora, ¿sabes? Tú ahí Tranquilito Que me has tocado mucho los huevos Abajo Y para abajo Qué pesadilla Qué pesadilla, tío Te conozco Tranquilo, viejo Espera ¿Conoces a este tipo? Sí Es Drake Lo siento Dime ¿A qué has venido a este infierno? ¿A robar algunos templos? ¿A saquear el museo? También me alegro de verte Y tú estás aquí Por una noble cruzada, ¿no? En realidad Vamos tras un criminal de guerra fugitivo Zora Lazarevic ¿Te suena? Un poco ¿No se encarga a la OTAN? Le dieron por muerto Después de un bombardeo Oh, ¿y tú vas a sacarlos de su error? ¿Sabes qué? El tipo es un verdadero monstruo Hablo de torturas Mutilaciones Ejecuciones en masa Pero ahora está planeando algo diferente ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido ¿Qué? No Dime que no tienes nada que ver con esto No digas tonterías Ya está, Nate Los he despistado ¡Ey! ¡Alto, alto! No pasa nada, Chloe Son... Periodistas Debemos irnos ya Si queremos adelantarnos a la Lazarevic Así que... Nate, tío Espera, Elena No saques conclusiones precipitadas Lo siento Creo que aquí hay algún tema pendiente Oh, Elena Fisher La del año pasado ¡Qué graciosa! Sí No, no Me alegra que te haga gracia Es que nunca pensé que a alguien como tú Le gustaran las chicas buenas Es mucho más dura de lo que parece, ¿sabes? Ah Oh ¿Qué? Pio el corazón ¡Ah, por favor! Lo hizo ¿Sabes qué? ¿A que sí? Quizá fuera al revés Sí, claro, Casanova Tenemos que irnos Espera Me gusta mucho el rollo que se llevan estos dos Será una broma No, no puedo dejarlos tirados en medio de este infierno Nos harán perder tiempo Y si nos capturan Si Lazarevic nos captura a ti y a mí juntos No los dejaré tirados Siempre tienes que hacerte el héroe, ¿verdad? ¡Nate! No te olvides de con quién estás ahora No lo olvido Pero se vienen con nosotros No necesitamos que nos salven Gracias Yo me lo replantearía Corred Ahora, ¿no? Cuidado He visto los siete Vienen con nosotros Joder Ya más o menos te he pillado Un poco el punto al joystick Pero vamos Muy, muy, muy Más o menos Ah, pero que se es vivo, cabrón No dispara mal para ser periodista Estoy practicando un poco No te detengas Elena, si yo mal no recuerdo La conocimos en Uncharted En el primer Uncharted Y... Nada, hacía el mismo trabajo que ahora Era una periodista Quería venir conmigo Y tras varios altercados Pues... Se acabó metiendo en el embrollo Tanto como yo Y acabó entre tiroteos y cosas Así que... Tuvo que... ¿Cómo vamos a cruzar? Al otro lado hay una escalera Podríamos cruzar nadando La corriente es muy fuerte No lo conseguiremos Espera un momento Cuidado Bien pensado Bien Así tenemos medio camino hecho Ahí hay otro coche incallado Tengo que... A ver si hay alguna bombona Donde los restos para... Hacer un puente A ver... No parece Vamos, te impulsaré Me tiran la caja por favor Para que pueda subir yo Porque vas a tirarla, ¿no? Sí Al hop Muchas gracias, Chloe A ver, espérate Aquí bombona es igual Tengo que hacer lo que aprendí En el vídeo anterior A tirarlas ahí A ver Mmm... Ahí Después de lanzar una bombona De propano Pulsa rápidamente R1 para dispararle Oh, automáticamente Bien Está bien, ¿eh? Vamos ¿Qué listo soy? Aguantar Hay muchos chotes Que ya llego Vamos Se toca Y ahora voy a tener que cargar Todo el rato Con estos cuatro Bueno, el cámara Hostia El cámara Sí que no tiene pinta De tener ni puta idea De nada Ahí va Ahí va Mierda 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 Baja de aquí Baja de aquí Baja de aquí Señor No se puede tirar Esta mala pata Mierda Mierda A A A A A A A A ¡Joder! ¡No! ¡Puede ser otra vez! ¡Madre mía, tío! De verdad Yo lo que quería era cubrirme con la caja No bajar ¡No, por Dios! ¡Qué mala! Vamos a ver ahora Si puedo o no puedo ¿Qué tal si cojo la bombona? Pero bueno, que sigue vivo ¿Qué pasa ahora? Por culo Respondiendo a las dos Yo soy un maldito caos Siempre, maldita sea Es verdad Es que a veces, en serio Uf, me da una rabia cuando pasa eso Lo que me está pasando antes Yo quería cubrirme en la caja Nada más ¡Lol! Un puto tanque Yo antes tan solo quería bajar A cubrirme con la caja Y va esto Y como hace ahora Yo quería apoyarme ahí Me parece que esta vez no podía Vale, pero... ¡Joder! Yo pensaba que sí Y esto hace lo que le da la gana a veces Y muy bien Creo que hasta aquí Se va a quedar esta parte de... Uncharted 2 Espero que les haya gustado el vídeo A pesar de que soy la persona más manca Que se pueda ver Con un bando en las manos Pero bueno Con el tiempo todo se consigue Espero que les haya gustado Y hasta la próxima ¡Chao!